Vamos con los fichajes que es lo que nos gusta en verano Pues el Betis puede pagar la cláusula de rescisión de Borja Iglesias de 28 millones de euros Y es que si venden a Lo Celso y a Junior Fippo que pagarían la cláusula también Pues tendría mucho dinero en Cajara para poder afrontar el fichaje del máximo goleador O de los máximos goleadores de la liga española Español nunca mejor dicho Así que esta es la noticia Su entrenador sería Rubí, o sea el mismo que ha tenido este año en español Donde han acabado en Europa League yo creo que han tenido también un poco de suerte Y es curioso que tanto el entrenador como la estrella del equipo Pues hayan salido rumbo al Betis Y eso que ellos están clasificados en Europa League Y el Betis haya quedado un décimo Parece que ven más potencial y más futuro Porque dejan de participar en Europa League por un proyecto más competitivo Más ahora que se ha ido Lorenzo Serra Ferrer Y veremos si el tiempo les dará la razón El español sí que es verdad que tiene menos potencial Pero si lo hacen bien Por ejemplo con el dinero que ingresen de Borja Iglesias Pues si con la buena cantera que tienen Pues podría hacer una campaña muy similar a la del Betis Así que es bastante curioso que cambien Y el Betis se gaste este dineral Muy bien por el Betis Pero el español algo estará haciendo mal Cuando no ni el entrenador ni la máxima estrella quieren seguir Así que esta es la noticia Recordad que también estuvo muy cerca el Sevilla Y otros equipos de la Premier Veremos si al final se decanta por el Betis Parece todo indicar que sí Y este sería el rumbo de Borja Iglesias Que recordad que hace dos o tres años estaba en segunda B Con el Celta B Luego pasó por el Zaragoza Donde marcó 22 goles Y este año en el español En su debut en primera lo ha hecho muy bien Un saludo especialmente a los béticos Que seréis lo que más veis este vídeo ¡Suscríbete al canal!